Y quiero empezar contigo, Miguelis, porque bueno, desde el principio fue un gran, pues, reto el tema del peso, ¿no? Para ti, tengo entendido que hasta en tus redes sociales has bloqueado la palabra gorda, para que nadie se pueda referir a ti en esos términos. Pero cada que te he visto hablar del tema, lo haces con una sonrisa, con una seguridad y con una convicción de que es tiempo de cambiar estos estándares de estética. Háblame un poquito de tu experiencia con el bullying y cómo lo has enfrentado. Sí, pero esa sonrisa se debe a la preparación que tuve ya en toda esta competencia. Porque antes, evidentemente, cada vez que la gente me comentaba de lo que pasaba, de cómo la gente me veía en el Miss Universo, me afectaba. Soy un ser humano, obviamente, no me gusta y las mujeres no nos gustan que nos estén juzgando ni criticando en la calle. Entonces, para mí sí fue muy fuerte todo ese proceso de las redes sociales, pero nuestra vida es latina aquí, ahora yo estoy más segura, me siento más convencida de lo que soy, de las cosas que me gusta hacer y más preparada para enfrentar cualquier cosa. Ahora sí me siento sin miedo. Qué bien. Está hablando sin miedo también. Claro. Porque claro, al principio de todo este proceso yo también sentía muchas veces esa angustia porque la transmitían. Yo decía, pobrecitas, Dios mío, a lo que las están poniendo. Y finalmente, ahora que lo dice, Miguelis, es cierto, en tan pocos días, porque si nos ponemos a contar, has hecho un cambio muy grande en tu vida, pero en pocos días. Es decir, ha sido una cosa que te ha servido mucho. Sí, me ha servido de mucho. Es que, claro, cuando yo recuerdo cómo hice la audición para entrar a nuestra belleza latina, yo todavía en ese tiempo sí, yo quería que la gente viera que había un concepto distinto, que nosotras nos podemos atrever, que ya eso de estar juzgando por cómo luces, ya eso no está de moda, que ahora es más importante saber cómo las mujeres pensamos, cómo nos comunicamos. Y yo en ese tiempo todavía sentí un poquito de presión. Yo decía, ¿será que me va a ir bien? ¿Que iba a pensar la gente de mí? ¿Otra vez en lo mismo? Pero conseguí mi espacio, definitivamente, de cómo proyectarme, lo conseguí aquí en el show, y muy contenta de compartir esta final con estas dos mujeres impresionantes. A propósito de la gente que tú dices que te sientes más cómoda y que estás más segura, ¿cómo te sientes en este momento que, cuando empezaste, eras una de las más queridas? Y últimamente, en estas últimas dos galas, hemos visto que realmente el público y los jueces también han sido muy duros contigo. Bueno, yo creo que lo que ha pasado es, definitivamente, la convivencia afecta mucho en cómo la gente también te ve, ¿no? Claro, la gente está más en contra, no más en contra, pero se ha sentido que ya está más en contra tú que al principio. Más críticos, ¿no? Más fuertes. Sí, por el tema de la convivencia, vuelvo y repito, si la presión es, uff, agotadora, todas las horas de trabajo, todos los días. Pues nosotras, si uno se pelea con sus hermanos en su casa, imagínate, convivir con nueve mujeres que no son nada de nosotras. Lo han hecho bien y creo que eso ha ayudado mucho para que nosotros conozcamos cómo son ustedes en momentos de crisis.